Para quien no conozca Nilo Vélez, es un apasionado de WordPress. Lleva media vida haciendo páginas web y además es un colaborador en activo de toda la comunidad de WordPress. Y hoy nos va a hablar sobre los 17 trucos sobre WooCommerce que a él le habría gustado conocer antes. Os dejo con Nilo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los que estáis aquí para verme. Y sobre todo, muchísimas gracias a los que se han ido a la otra sala. Porque el jueves me amenazó Marina que si me quedaba todo el mundo aquí, venía a hacerme un placaje. Así que os vais a perder el placaje de Marina, pero yo vivo más tranquilo ahora mismo. Doy una charla con esa seguridad de que no va a entrar Marina por la puerta. Como me ha presentado Claudia, yo me llamo Nilo Vélez. Efectivamente me he tirado media vida haciendo páginas web. De hecho, de ese tiempo mucha tienda online, muchos comer, mucho prestasop, mucho lo que se tercie. Soy fotógrafo aficionado, como me habréis visto por ahí. Y actualmente trabajo como técnico de soporte en boluda.com. Y disclaimer, esta charla está basada exclusivamente en opiniones personales, en mi experiencia personal. Así que si la liáis parda y os cargáis la tienda, no quiero saber nada. Y en caso de duda, la culpa es de Ángel, que ha sido el que me ha enmarronado para dar la charla. De hecho, además dijo, no, tú da una charla de trucos que viene muy bien. Dice, ¿cuántos doy? No sé, tú verás. Entonces, empezamos con que fueran 37, luego al final se quedaron en 17. Y es que además no son trucos, son cosas que a mí me habría gustado saber de WooCommerce y que voy a compartir con vosotros, porque son cosas que a la larga os ahorran muchísimo tiempo, os quitan muchísimos problemas. Como también me he venido arriba, en vez de 17, que lo del 7 al final es porque, por aquí habrá algún sabandíger, el 7 convierte más. Pero yo al final voy a dar 25, que tiene una rima mucho más bonita. Y bueno, como son 25 charlas en un bloque de 20 minutos más 10 de preguntas, seguramente no deje tiempo para preguntas, voy a ir a toda leche. Pero, como os han dicho, esta charla se queda grabada en WordPress TV, gracias a la maravillosa gente de Desafío Digital. ¡Un aplauso para Julio! Y cojo aire y vamos al lío. Venga, vamos allá. Punto primero, antes de instalar WooCommerce. Cuando vayas a instalar WooCommerce, lo más importante, aunque suene muy tonto, muy tonto, muy tonto, es cambiarle el idioma a WordPress. Cuando vayas antes de instalar WooCommerce, hay que poner WordPress en español. ¿Por qué? Porque si no, toda la parte de mi cuenta, checkout, carrito y tal, se va a poner en inglés. Y luego vais a perder media hora en estar cambiando el nombre y asegurarse de que no se queda en inglés. Vale, os acabo de errar media hora, ya os compensa la charla. Vamos bien. Lo siguiente. Ahora, desde hace unas cuantas versiones, le han metido un asistente de instalación a WooCommerce, que cada vez es más grande, cada vez mete más cosas. Intentan hacer un upsell, meter productos de ellos. Entonces, haceros un favor y, por favor, no instaléis nada durante ese instalador. Configuréis la tienda, le metéis las preferencias, la dirección, pero no instaléis nada. Son todo cosas que se pueden instalar por vuestra cuenta y os podéis encontrar con cosas como instalar sin querer WooCommerce Payments, porque lo intentan meter así con calzador. En Estados Unidos funciona muy bien, en España mete unas comisiones tremendas y, además, limita luego a la hora de gestionar la tienda. Lo que sí que tenéis que instalar, nada más empezar a trabajar con WooCommerce antes de empezar a vender, es ese plugin de ese nombre horrible, PDFin Voices and Packing Sleeve for WooCommerce, que está por aquí Jordán, que trabaja... ¡Saluda, Jordán! Trabaja en ese plugin. Esto lo que hace, básicamente, es hacer que WooCommerce sea legal, porque WooCommerce, tal cual viene sacado de la caja, en España no es legal usarlo. Porque aunque diga que emite facturas, no emite facturas, emite recibos. Esto lo que hace es generar recibos, con numeración consecutiva, que podéis meter los datos del cliente. Así que, antes de empezar a vender y que os encontréis con que vuestro primer pedido es el número 500 y el segundo es el 627, instaláis esto para que el primer pedido sea el 1 y el segundo sea el 2. Más cosas. Ajustes generales. Esta es la pantalla que todo el mundo dice, sí, sí, vale, esto es sí, sí, sí a todo, vamos para adelante, le damos y ya está. Aquí hay dos cosas, dos ajustes sobre todo, que son importantísimos, que son las direcciones, a dónde envías y a dónde vendes, que son cosas completamente distintas. La dirección a dónde vendes es a quién le podéis facturar, a quién le podéis cobrar. Porque yo tengo una tienda online y a lo mejor le puedo cobrar a cualquier persona de Europa, pero a lo mejor no puedo vender a países que tienen restricciones económicas, no puedo vender a Cuba, no puedo vender a Venezuela, o no puedo vender a Suiza. A la hora de cobrarles, no estamos hablando de enviar el pedido, solamente de cobrarles. Así que aquí, caso de duda, ponéis España o donde tengáis la tienda, eso habláis con vuestro gestor, habláis con vuestra pasarela, a ver a qué países os compensa vender. Pero el ajuste de abajo es a dónde podéis enviar, que no tiene nada que ver. Que eso tenéis que verlo con la agencia de transportes, porque hay un caso típico, bueno, no muy típico, pero pasa, que es yo tengo una tía en Francia que entra a mi tienda, hace un pedido y se lo manda a su nieto que está en España. Entonces, la dirección de facturación es la de Francia, yo le tengo que cobrar a Francia, tengo que aplicar el IVA, no aplicar el IVA porque está en Francia, pero sin embargo el envío se hace en España. Entonces, una cosa es a quién le cobráis y otra cosa es a quién enviáis. Bueno, hasta aquí todas son cosas básicas de configuración y tal. Aquí empieza el primer truco, que este es el que, hasta que no sabes dónde está, te vuelves loco para encontrarlo. Y vamos ya por el 4, joder, el 4 y el primer truco es el 5. En ese mismo desplegable de a dónde se envía, si os vais a la última opción, la última es desactivar el envío y cálculos de envío. Esto es maravilloso para cualquier cosa que sea producto digital. Todo lo que sean e-books, todo lo que sean academias, ¿por qué? Porque os desactiva todas las funciones, deselecciona qué país vende, deselecciona la... Simplifica muchísimo la venta, tanto para vosotros como para los clientes. Dentro de ese mismo... Justo debajo de eso hay otra opción, que es la de la ubicación por defecto del cliente, que realmente, si ya habéis puesto que solamente vendéis a España, lo que vais a dejar es elegir en la provincia y ya está, tampoco es tan grave para el cliente, podéis poner directamente en la región de la tienda. Lo que sí que, por favor, por favor, por favor, no cojáis nunca ninguna de las dos opciones de abajo. Porque eso lo que hace es que intenta averiguar la ubicación del cliente por IP y para eso, que falla un montón, tiene que estar cada dos por tres bajándose un listado completo de todos los bloques de IPs del mundo. Es como bajarse una guía de teléfonos todas las semanas para ver de dónde te llaman. Esto realmente no aporta nada y hace que muchas veces falle los cron. O sea, por culpa de tener esto activado, hay muchas veces que otros scripts de mantenimiento fallan. Y también aquí, que tampoco tengo muy claro yo por qué está aquí, están los cupones. Hacedos un favor, a no ser que vayáis a utilizar cupones y si de verdad los estáis utilizando como parte de una campaña, los desactiváis. ¿Por qué? Porque los cupones, por raro que suene, es con los que más ventas se pierden. Y es muy fácil de entender. Yo entro en una tienda, meto los productos en el carrito, llego al checkout y me dice de repente, ¿tienes un cupón? Y digo yo, ¿hay cupones? Y ese momento es cuando automáticamente dejo el checkout, me pongo a mirar por la página, me pongo a mirar por internet, me pongo a preguntar en la tienda, ahí acabas de perder una venta. Cuando vayas a utilizar cupones, lo ponéis. Que no, ponéis un cupón por ahí visible del 5% para que la gente dice, ah, sí, yo soy muy listo, pongo el 5%. Que no, hay plugins como URL Coupons que te permite activar los cupones pero que no se vea el campo de añadir cupones. Mientras tanto, en caso de duda cuando estáis empezando, cupones fuera. Seguimos. Siguiente pestañita. Estamos ya en WooCommerce, ajustes, productos e inventario. Aquí, lo primero que vamos a hacer es seguir desactivando cosas. Vamos a desactivar las valoraciones. ¿Por qué? Porque nunca sirven para nada. Porque si el que os pone una valoración puede pasar dos cosas. Nadie va a poner una valoración normal, uy, me parece correcto este producto. Va a decir, o que es muy malo o que es muy bueno. Si es muy malo, malo para vosotros. Si es muy bueno, peor, porque parece falsa. Así que, fuera las valoraciones. Además, os quitáis spam. ¿Y qué me falta? Ah, bueno, sí, también estarían ahí los ajustes de inventario. Que a no ser que vayas a utilizar directamente los ajustes de inventario de WooCommerce, que yo personalmente no os lo aconsejo, desactivarlo. Porque os va a quitar todo el rollo ese de, tengo que decir, aunque sea mentira, que hay 50 productos, se te agotan, tienes que rellenarlo, lo desactiváis y os quitáis problemas. Si lo desactiváis, de todas maneras, tenéis que tener mucho cuidado de esa segunda opción, dejarla desmarcada. Porque esa opción lo que hace es que en el momento que un producto está agotado, lo quita de la tienda. Entonces, si es un producto que ya habéis conseguido que salga en Google, que ya está posicionado y en el momento que se agota, desaparece de Google, pues triste, Guasa. Si vais a volver a tenerlo, lo dejáis esto desmarcado para que siga apareciendo de está agotado, pero en algún momento voldrá. Y si no vais a tenerlo, pues ya hacéis una redirección a otro producto, a la categoría, o lo que sea. Pero, por favor, que no desaparezcan porque sí los productos. Ay, impuestos. Aquí daría para otra charla que evidentemente no nos da tiempo. Ya bastante. Ahora beberé agua porque me estoy ya empezando a morir y vamos todavía. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Guay. Perfecto. No sabe cuántas preguntas me quedan, pero vamos bien. Vale. Vale. Esto es como la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. A los que les gusta la tortilla de patata sin cebolla, también hay que quererlos, también son personas, pero están equivocados. Aquí lo mismo. Esta es la versión correcta, esto es cómo hay que configurarlo para quitaros de problema, simplificaros la vida. Que simplemente es que, os pregunta WooCommerce, el ajuste más importante es este porque además luego no se puede cambiar. Para cambiar, el de arriba del todo, como luego lo cambiáis hay que volver a cambiar todos los precios de la tienda. es si un producto al cliente final vale 121 euros, ¿qué queréis hacer? ¿Meter en la tienda el precio como 121 euros o meterlo como 100 y que WooCommerce le añade el resto? Si le ponéis incluir, meterlo como, perdón, introducir los precios con impuestos incluidos, quiere decir que lo vais a meter como 121, se encarga él ya de desglosarlo a la hora de pagar y para vosotros vais con precios reales, no tenéis que estar haciendo cuentas en un Excel de a cuánto lo tengo que poner para que salga. El resto son opciones que muchas están configuradas para Estados Unidos y no la configuréis así. Vais a tener luego muchos problemas con la facturación, por ejemplo, en el caso de Francia si le ponéis como dirección de facturación calcular impuesto basado en dirección de pedido del cliente. En el caso de la tienda de Francia hay que utilizar la dirección de Francia a la que se cobra, no a la que se envía. Clases de impuestos adicionales se utilizan para cosas como las tiendas de jamones, a toda la tienda le pongo un 10% del reducido, si vendo un cuchillo y un 21%, si meto un queso un 4%, si no, vuestro caso no sabe de qué hablo, la borráis y punto. Y por último, por supuesto, mostrar en la tienda los precios con los impuestos incluidos. Porque a todo el mundo nos toca bastante las narices que vayas metiendo cosas en el carrito y te diga tienes en tu carrito 100 euros, llegas al chequeo y dices 121. Lo metéis directamente como que se muestre como 121 y tal. Pero para esto hay un truco y es que ahí hay una casilla que es qué queréis poner como sufijo del precio. Normalmente está pensado para decir 121 euros el sufijo sería IVA incluido. Pero es que también si os ponéis encima de ese simbolito de interrogación os deja las variables que podéis utilizar y se pueden hacer cosas muy chulas. por ejemplo ese ejemplo que he puesto ahí sería para ponerlo como lo pone PC Componentes por ejemplo. Si tenéis mucho cliente mayorista es muy útil decir el precio os va a salir como 1200 euros y entre paréntesis 1000 sin IVA. Ajustes de envío otra que daría para otra charla entera. ¿Os dais cuenta que aquí realmente hay chichas? Aquí este es un truco que no debería ser un truco pero es que a todo el mundo le pasa que empiezan a decir ¿cómo hago para que me salga por defecto el envío gratuito? Bueno, si os metéis dentro de una zona y os vais a los métodos de envío dentro de una zona y os ponéis encima de las tres rayitas se dejan ordenar y el que va a salir como seleccionado por defecto va a ser el que esté más arriba. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? El envío gratuito siempre ponerlo arriba porque si se cumplen las opciones de envío gratuito va a aparecer por defecto. Si vais creando y lo ponéis el último aunque esté disponible el envío gratuito no va a aparecer seleccionado por defecto. ¿Esto no va? Sí va. Ahora. Y dentro también de envío gratuito otra que le pasa a todo el mundo. Crea un cupón que da opciones de envío gratuito y no funciona. No funciona porque hay que activarlo en el método de envío. O sea, en el método de envío tenéis que activarle cualquiera de las opciones que diga para poder utilizar el método de envío hace falta un cupón o bien una cantidad mínima y el cupón una cantidad mínima y el cupón pero si no le ponéis algo que incluya el cupón el método de envío o sea, el envío gratuito no va a funcionar con el cupón por mucho que el cliente lo meta. Que con eso luego hay broncas hay devoluciones y demás. Y este también es otro que es muy útil porque estas son las cosas en las que la gente empieza a meter plugins de envío y muchas veces no hace falta. Este se entiende muy sencillo este es muy fácil de explicar con un ejemplo. Yo tengo una tienda de camisetas el porte de las camisetas son 6 euros. Si a mí me compran 100 camisetas pues bueno le sigo cobrando los 5 euros porque me compensa lo puedo repercutir en el precio del cliente me lo puedo permitir. Vale, pero y si tenemos una tienda de pianos y transportar un piano son 500 euros pues podéis hacer cosas como esto son todas esas variables que tiene ahí y en este caso le he dicho 5 euros por el número de unidades. Entonces en el caso de los pianos pues sería 500 euros por el número de unidades o puedo decir 500 euros de fijo más 500 por el número de unidades con lo cual el primero sería 1000 euros el segundo 1500 o sea esto jugando un poco con ello lo bueno que tenemos es que funciona muy bien no hay tanta no es una regla una excepción otra excepción que al final da problemas. De todas maneras si os da problemas uy me he dejado una creía que iba ya a la diapositiva siguiente bueno os cuento este luego volvemos para atrás. Si tenéis cualquier problema con los envíos hay una casilla por ahí escondida que es el modo depuración que lo que hace simplemente es que desactiva la caché de los métodos de envío y además os canta arriba en una línea de se está aplicando la zona tal y el método de envío tal cosa que es muy útil cuando no sabes por qué te está sacando un precio con esto lo que hace es que te dice oye que estoy utilizando el envío a península y estoy utilizando el envío normal. Vale el que he saltado que voy a ver para atrás para él este también es muy típico de es que llegáis a la empresa de transportes y os dice que los envíos a Ceuta a Canarias y a Baleares cuestan una pasta y dice bueno ¿cómo hago para que no se pueda enviar a Baleares? Os ponéis a mirar un montón de trucos de código de tal al final la forma de hacerlo es con esto es un coñazo creáis una zona que sea solo península y vais metiendo todas las provincias de España menos a los que no queréis enviar digo es un coñazo pero son cinco minutos son cinco minutos y ya nunca jamás da problemas metéis las provincias y os olvidáis este ya lo hemos visto y vamos ya a los pagos de los pagos el que más problemas os va a quitar va a ser esto si utilizáis Resys en vez de utilizar los plugins oficiales que son terribles utilizáis los de José Conti tiene uno gratuito que solamente con el gratuito ya tuvo el detallazo de que permite pagar tanto con Resys como con Bizu y funciona muy bien y luego ya si queréis hacer cosas más complicadas tenéis el de pago también que es fantástico pero vamos a una tienda normal podéis tirar con el gratuito perfectísimamente y dentro de las pasarelas esta es una discusión que siempre tiene tengo con la gente que empieza con la tienda porque te dice dice venga vamos a empezar con la tienda y vamos a empezar con Stripe porque se da de alta muy fácil no tienes que estar pidiendo al banco no tienes que autorizarlo y dicen joder pero es que Stripe tiene una comisión del 1,4% más 25 céntimos por operación dice bueno vamos a ver la realidad ¿vale? la realidad es yo tengo Stripe que cuesta cero y que me cobra una comisión por venta y ahora tenemos un TPU virtual un ciberpack que según el contrato que tengáis he puesto ahí 20 euros pero suelen andar entre 10 y 30 euros según la entidad vamos a poner 20 arrancamos con nuestra tienda os tiráis funcionando ahí ya fantásticamente empecéis a meterle publicidad y os tiráis los primeros meses con las ventas típicas de cualquier tienda que es cero durante esos seis meses Stripe os va a cobrar cero euros y el TPU van a ser 20 euros cada mes con lo cual ya os habéis gastado 120 euros en cuota del TPU tenéis la primera venta y en ese momento ya sí que duele joder porque dice he vendido un producto que vale 50 euros Stripe se lleva 95 céntimos y dice bueno pero es que el TPU se sigue llevando sus 20 euros ¿cuándo hay que cambiar al otro? pues cuando ya tenéis unos ingresos en los que ya de verdad duele las comisiones de Stripe y ya de forma recurrente varios meses las comisiones que estáis pagando de Stripe son las mismas que tenéis con el banco ¿por qué? porque cuando llegues a ese punto cuando tú ya tienes una tienda en la que dice mira estoy facturando ya 2000 euros todos los meses tengo ventas recurrentes esto funciona ahí vais al banco y dice quiero un TPV y decir la comisión son 20 euros y dice pues no te la voy a pagar porque es que o me quitan la comisión o me voy a otro banco y os la quitan o sea en ese momento sí que os la quitan sin ningún problema ajustes de privacidad y cuentas os habéis equivocado de charla la charla que teníais que diría de la de Marina pero yo voy a contar el detalle importante de los ajustes de privacidad y cuentas que es esta pantalla esta pantalla sí que hacerle una foto porque esto es así punto esto por defecto WooCommerce os permite hacer compras como invitado sin crear una cuenta meter los datos se crea un se va a crear si yo hago 50 compras van a ser como si lo hubieran hecho 50 pedidos 50 usuarios independientes a ver en teoría es lo mismo si compra registrado que no registrado pero yo en teoría yo también me he comprado un pie de tierra en Escocia así que soy Lorny Rubén Vélez Gamazo pero es en teoría en la práctica no y en la práctica no es lo mismo así que haceros el favor de no permitir las compras como invitado y aquí lo que sí que hay que hacer simplemente he dicho que cojáis todas las opciones porque tienen que ser en bloques esas cuatro así porque la primera lo que dice es que no permito que los usuarios hagan una compra sin estar registrados la segunda es que le permite que la gente si ya tiene una cuenta se loguee cuando está haciendo el check out cuando está pagando la otra es que puedes crear una cuenta en el check out o sea esto la opción de desactivarla es por si es una página privada que solamente pueden que tienes que dar todo a todos los usuarios y no le permites que se registre en el check out y ya está y la última es el mejor anti-spam que existe que es el de no permito que los clientes crean una cuenta en la página de mi cuenta ¿por qué? porque ahí el anti-spam que tenéis es la tarjeta de crédito si alguien quiere crear una cuenta en la tienda tiene que pagar si no pagas no tienes cuenta os quitáis todos los registros falsos voy a ver agua un segundito por favor minuto y medio madre mía pero para los 20 o para los 30 para los 20 para los 20 ah bueno pero es que yo no me da tiempo de aceptar preguntas yo sigo aquí seguimos los correos electrónicos los correos electrónicos lo más importante es que lleguen o sea no complicado o sea si vosotros tenéis una tienda que va a estar mandando va a estar mandando correos cada vez que te llega un pedido cada vez que alguien se registra y ese correo no llega pues como el que tiene un primo en Alcalá entonces ¿qué es lo que tenéis que hacer simplemente? os metéis cualquier plugin de SMTP yo utilizo este el del Palomo que es el WP Mail SMTP by BP Form es un nombre así de largo buscáis SMTP y os sale el plugin y ahora con cualquiera de esos plugins de SMTP todos tienen la opción de mandar un correo de prueba entonces os metéis en mail-tester.com y le mandáis os va a dar una dirección temporal como esa y le mandáis un correo de prueba la animación del barquito y tal le mandáis un correo de pruebas de la tienda y según como de bien configurado esté el servidor de envío de correo pues o todo puede ir bien la barquita llega a puerto y todo es fantástico o la barquita se va a pique si la barquita se va a pique pues tenéis que hablar con vuestro hosting y decir oye que no me están llegando los correos que no están bien metida la seguridad del servidor de correo o lo que sea barquita llega bien barquita se hunde mal fácil y los correos electrónicos se pueden configurar sin tener que meter ningún plugin hay plugins super fantásticos para crear plantillas de correo pero muchas veces rompen cosas normalmente simplemente os vais a Google Maps, Ajustes, Correos Electrónicos os vais al final del todo y tenéis una opción donde podéis cambiar los colores ponerle una imagen como cabecera cambiar el texto del pie con eso para la mayoría de los casos es más que suficiente y ahora llegamos a las preguntas frecuentes que de verdad son preguntas frecuentes porque las preguntas frecuentes es lo de tú pones las cosas que quieres que te pregunten pero no estas son las que de verdad pregunta mucho la gente la primera cómo se hace un reembolso que casi todo el mundo lo hace mal porque normalmente cuando a ti te piden un reembolso la gente automáticamente se va al banco y hace la devolución ¿cómo se hace un reembolso? os vais a WooCommerce buscáis el pedido abrí los detalles de ese pedido y ahí abajo escondidito hay un botón que pone reembolso cuando le dais a ese botón que pone reembolso si tenéis la pasarela bien configurada porque Paypal, Stripe, Resis todo lo permiten os va a salir esta interfaz en la que os deja elegir cuántas unidades de cada producto queréis devolver porque a lo mejor no es una devolución completa solamente es de un pedido o sea de un producto del pedido en este caso digo una y él automáticamente me calcula la cantidad me calcula los impuestos me lo hace todo y al final me dice reembolsar manualmente o reembolsar mediante Stripe ¿por qué? porque si le digo manualmente es quiero que me lo descuentes de la contabilidad pero a lo mejor le estoy dando el dinero en mano o le estoy haciendo una transferencia al cliente si le dais a reembolsar mediante Stripe automático se le devuelve el dinero se os quita la contabilidad parece como pedido devuelto y todo el mundo contento y vamos por el 21 os recuerdo que eran 25 bueno pero es que yo no voy a tener tiempo de preguntas ¡ay! me he dejado el pollo madre mía esto es imperdonable me he dejado el pollo si iba a tirar un pollo os os quedáis sin pollo venga la siguiente yo tengo una página de la página de mi cuenta con una pestaña de descargas yo no tengo descarga yo quiero quitar el botón de descargas os vais a Google como es ajustes avanzados de instalación de páginas os vais a la opción de descargas lo borráis y aparece esa pestaña con eso realmente es para cualquiera lo que pasa es que el resto van a hacer falta pero con eso se quita el botón de descargas este ahora que viene el Black Friday de días sin IVA por favor no hagáis que os metan en la cárcel no desactivéis los impuestos de la tienda para hacer un día sin IVA para quitar un IVA del 21% simplemente tenéis que hacer un descuento ahí dejo un plugin que funciona muy bien para hacer descuentos por categorías del 17,303 joder 17.3554 ¿por qué? porque si yo tengo un producto que vale 100 euros que con IVA se pone en 121 si yo lo que hago es un descuento del 21% se va a quedar en 95,59 si hacéis la cuenta al final el descuento que hay que hacer es el 17.3554 se queda en 99,9999 que redondea 100 lo mismo apuntáis ese número que va a ser útil y ya está esta no es una pregunta frecuente pero es que se la descubrí hace poco y me flipa porque es súper sencillo si tenéis el pago con Stripe hay una opción escondidísima que os tenéis que meter en WooCommerce ajustes, pagos, Stripes matáis al dragón os metéis en el menú secundario al final aparece una opción que son ajustes y ahí está metido entre un montón de opciones es esa de emite una autorización al final la compra y captura más tarde esto es maravilloso porque eso quiere decir que con esto ya no hace falta que controléis stock esto como funciona es el cliente hace el pedido al cliente se le va a preautorizar la cantidad del pedido pero a vosotros todavía nos mandan el dinero a vosotros va a llegar el pedido entonces o uno de dos os rechazáis el pedido se libera el dinero que se ha capturado automáticamente sin que a nadie le cobre nada nos cobren comisión o aceptáis el pedido que en ese momento es cuando se cobra el cliente se cobra la comisión ¿por qué digo que es maravilloso? porque si tienes una tienda en la que asumes que tienes stock si de repente ¡ay va! que es que me falta stock de una talla pues en ese momento podéis liberarlo habláis con el cliente oye mira perdona hazme el pedido la semana que viene que me entran las camisetas o si no espérate a la semana que viene este también sería para la charla de Marina pero bueno que es cómo se hace para poner el check de acepto los términos y condiciones simplemente os vais a un sitio muy evidente que es el personalizador ajustes personalizar WooCommerce y ahí escondidito si en ese desplegable elegís una página para política de evoluciones automáticamente os sale ese check y si elegís algo en política privacidad os sale el bloque de arriba ahí como digo si queréis saber qué tiene que ir un lado y qué tiene el otro os voy a grabar a la charla de Marina que va a ser lo que explique se nos acaba el tiempo pero el tiempo se nos acaba el tiempo vale 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 voy por la 25 me queda solamente la extra como que 17 pues es 30 el bloque entero como que 17 y las preguntas 17 no pues no las preguntas las hacéis por favor micro vale me queda una esta es la extra una tengo ahí un pollo es verdad que tengo un pollo o sea de verdad tengo un pollo ahí había traído un pollo que era para tiraros el pollo no he traído el pollo storefront es el tema por defecto que trae WooCommerce es feo como pegarle un padre tiene un huevo de pascua que es esto que hace que se ponga monísimo al primero que me diga que hace ese filtro se lleva el pollo nadie pues el primero que la averigo que me busque que se lleva el pollo podéis hacerle fotos no está documentado hay que probarlo nadie 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 a la una nadie a las dos buscadme por el pollo gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.